Hablaremos ahora de las fuentes de alimentación. Están las primarias o externas, que son las líneas de alimentación que vienen de fuera y las secundarias o internas, que suelen ser fuentes de backup, fuentes de soporte para cuando fallan las primarias. Aquí tenéis un diseño con un transformador de entrada de una línea de media, bueno, veintidós kilovoltios, actualmente la normalizada es veinte, y que baja a trifásica en cuatrocientos voltios y una fuente secundaria lista para entrar cuando se cae. Para eso la fuente secundaria normalmente, para que sea más económica, no da servicio a todos los consumidores, sino solamente a aquellos que se consideran preferentes, y aquí esta es una fuente de alimentación que, con lo cual, que pasa por cero porque lo que pasa cuando hay un corte de electricidad aquí, este interruptor se abre, este interruptor se abre y este interruptor se cierra, de forma que estas fuentes quedan alimentadas de la fuente secundaria y éstas quedan sin alimentación hasta que vuelva la fuente primaria. Esto sería un sistema que no garantiza la continuidad. Normalmente las primarias externas son las líneas de acometida, que suelen ser a cuarenta y cinco o sesenta y seis, puede ser más, o vienen ya directamente a la tensión de distribución en veinte kilovoltios. En un aeropuerto se puede tener una o se pueden tener varias por seguridad y si vienen en cuarenta y dos kilovoltios para distribuir a veinte dentro del aeropuerto. Un parámetro importante es la capacidad de cortocircuito, que suele ir de trescientos cincuenta a mil megavoltios amperios, porque eso es lo que se supone que la red nos va a dar si se produce un cortocircuito y de acuerdo a esa intensidad a la intensidad que pueda pasar por los cables, tendremos que dimensionar nuestras protecciones. Y luego la calidad nos va a venir por la oscilación de tensión y frecuencia, el desequilibrio que puede haber en las fases y los armónicos que pueda traer ya de alimentación. Con respecto a las fuentes secundarias o internas, que son fuentes de autogeneración para cuando fallan las primarias, solemos tener que la base, aquello que hace que puedan funcionar durante más tiempo, son los grupos electrógenos que tienen el problema de que tardan unos diez o quince segundos en arrancar, y luego nos vamos a encontrar con unidades de continuidad de interrupción breve, de menos de un segundo, y con unidades de continuidad sin interrupción. Diferencia este segundo de aquí a aquí, pues que hay consumidores que nos obligan a que no pueden estar ni un milisegundo apagados, pero una fuente de sin interrupción será bastante más cara que una de interrupción breve, entonces tenemos que elegir una otra en función de las necesidades. Y con esto termino.